La potencia de la imagen Siempre hemos buscado ver representada la realidad visible de forma profunda. Hemos creado formatos y formatos para ver reproducciones de la realidad cada vez más tridimensionales hasta hundirnos en el espacio. Las pantallas reproducen lo que siempre hemos querido ver y cómo lo hemos querido ver. Somos conquistadores, debíamos conquistar la imagen. Yo me pregunto, ¿por qué quisimos ir más allá? ¿Por qué quisimos conquistarlo todo? ¿Dónde empezamos a conseguirlo? ¿Con qué técnica? ¿Quién fue el primero que consiguió la profundidad en el plano? Preguntas en un invisible que las artes nos revelan. Desde el rupestre estampado de mano, los artistas enfrentaron la barrera del plano, de lo frontal sin fondo. La conquista de la realidad tuvo miles de años de escaramuzas. Hasta que en la bella ciudad italiana de Florencia, en 1424, un artista muy joven, casi anónimo, inició la conquista de la realidad en las imágenes reproducidas por los hombres. Su nombre era Masacho, y al pintar los frescos de la capilla Brancasi, produjo toda una revolución en el arte. El descubrimiento de la perspectiva. Analizaremos la obra que es considerada como la primera donde Masacho introdujo la técnica de la perspectiva. Nos referimos a el tributo. Esta es una historia bíblica contada en tres partes, en donde Masacho introduce una novedosa división al crear la línea del horizonte. Todo lo proyectado hacia arriba de esta línea estará más lejos, todo lo que está hacia abajo estará más cerca. En el centro de la línea fijó un punto para crear la sensación de lejanía, el llamado punto de fuga. Vemos como todas las diagonales del cuadro llegan a ese punto de fuga, transformando la obra en un espacio tridimensional. Las siguientes pinturas de Masacho continuaron con esta nueva forma de representar la realidad. Pero desaparece demasiado pronto. En 1428, Masacho muere a la temprana edad de 27 años. Sin embargo, produjo una de las más grandes revoluciones en el arte. Las siguientes generaciones fueron profundizando cada vez más la perspectiva. Y con ello el hombre tuvo una herramienta para domesticar la realidad. Un camino que hoy se refleja en las pantallas, pero que tuvo en Masacho un pionero fundamental.